Cumbia Estaba pensando en ti, me dijo así cuando la vi Me dije que te quieres, desea verte una vez más Y olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo roto ya terminado, por ser chica presumirá Por ser chica presumirá Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo roto ya terminado, por ser chica presumirá Por ser chica presumirá Presumirá, déjate rogar mi amor, júquete con mi corazón Presumirá, no, no, no tendrás perdón Estamos en el barrio de Quique Ragio ¡Claro, claro! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Leche! El doctor Leche Vidal Borges Y nos vamos a la fortaleza Para mi amigo Percy Tía, para su esposa Richard Tía Y esposa Amy Estaba pensando en ti, me dijo así cuando la vi Me dice que quieres, desea verte una vez más Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo roto ya terminado, por ser chica presumirá Por ser chica presumirá Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo roto ya terminado, por ser chica presumirá Por ser chica presumirá Presumirá, deja de rogar mi amor, júquete con mi corazón Presumirá, no, no, no tendrás perdón Y en el tiempo presumirá, presumirá Presumirá, deja de rogar mi amor, júquete con mi corazón Presumirá, no, no, no tendrás perdón Y en el tiempo presumirá, presumirá Sigamos bailando, sigamos gozando, sigamos divirtiéndonos Este es el sabor de la rica cumbia peruana Con estos grandes exponentes Son los amigos de Robert Silva en el escenario Jovencitos, chibolitos Buena mundial Vamos, yo pizarro La gente del club regreso Rolando Chino César Gino Marcos Carmelo Freddy Cuba Epa Hace tiempo que yo decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo te ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Doctor Leche Con cariño No sé para qué la chela me está dejando ahí, no Oye que ricos ahora Hace tiempo que yo decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo te ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Los días pasarán, los meses pasarán, los años pasarán, pero mi amor no me olvidarán Los días pasarán, los meses pasarán, los años pasarán, pero mi amor no me olvidarán Las amistades continúan llegando El mío Giovanni Es tempranísimo, por favor Este reventonazo recién comienza Es el cumpleaños de Robert Silva No te confundas Es el cumpleaños de Robert Silva Tremenda noche Con toda la gente de Rima Acción a la Mundial Claro Para mirar amigo Vidal Borges Buena leche Oye que rico está bueno Música bonita con mi cosi Ahí Yo te estoy mirando desde el récord Y yo no puedo estar así en silencio Sin decir de nada estoy corriendo Por este desamor que llevo dentro Hoy es un metro Ya vi Diste mi corazón CresGs que zaradiu tu peindro Conocer tus besos Que bruto no le dan Ya vi Diste mi corazón CresGs que zaradiu tu peindro Conocer tus besos Que bruto no le dan Un sorbito de chamán Contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad ¡Eh, Yaco! Ya vienen los textos Yo no sé por qué ¡Doctor Leche! ¡Cariño! Yo te estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mensaje amor que llevo dentro ¡Yahí! Dice mi corazón que hasta no te verán Conozco tus cervezos que pronto no me dan ¡Yahí! Dice mi corazón que hasta no te verán Conozco tus cervezos que pronto no me dan Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Efequipe! 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 Gracias por ver el video.